Hola hermanos de Semillas de Fe, durante la aparición del 2 de enero de este año se produjo el milagro del sol al momento de la aparición de la Virgen María a Mirjana. Estas imágenes nos envían nuestros hermanos que estuvieron en esa peregrinación, en el video se ve como el sol pulsa, como si estuviera danzando, realmente es maravilloso ver estas imágenes de lo que sucedió en Medulleri el 2 de enero de este año. Pero, mis mis mis, desidero a tener un buen trabajo materno en las 15 de enero de todos los días. Desidero a trazar a todos los días que se vuelvan a mí. Esto es mi hermano materno. Por eso, estamos a costo de los miembros y me pido de ayudarles. La Virgen María a Mirjana La Virgen María a Mirjana La Virgen María a Mirjana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video